Hola chicos y chicas, señores, señoritas, hoy empezamos fuerte con este video porque ustedes cumplieron, les pedí 50 likes y me los dieron, entonces prepárense porque les traje el mejor modpack para Minecraft 1.21 en Solid Launcher, entonces no le hago perder más tiempo y comencemos. Para descargar el modpack no tienes que meterte en ningún link peligroso ni nada, tú te metes en Solid Launcher, le das a click en ese botón de descarga y después le das a la casilla donde dice modpack y escribes el buscador haste o poha, una de las dos, pero te recomiendo haste porque es el nombre original del modpack, entonces le damos a buscar. Y el primero que te sale en el mismo logo dice haste, ese es. Bueno, voy a entrar a un mundo y ustedes no verán como inicia el Minecraft ni tampoco cuando inicia el mundo porque la verdad no se nota tanto la diferencia pero si hay una pequeña diferencia. Y entonces nos vemos allá. Estaba editando el video y se me olvidó decirle que este pack de mods tienen Sodium, Sodium Extra y Indium y etc. etc. Tiene un bastante smart de optimización y también de ayuda como Zoom, Zoom Mipi creo, que es para hacer zoom en, si quieres hacer zoom. Bueno, aquí estamos y nos está yendo a estos FPS, pero recuerden que estoy grabando la pantalla, y también mi celular no es la gran cosa, pero aquí les tengo una captura para que veas como es normalmente un celular gama baja con un profesor de 4 números, que les dejaré aquí en la descripción las características de mi celular. Bueno gente, hasta aquí dejamos este video y espero que les guste, dejen su hermosísimo y valiosísimo y exclusísimo like. Y suscríbanse y suscríbanse, que en el último video de Sally Launcher le dieron demasiado apoyo, le pedí 50 likes, 50 likes, que es el único video que tiene 50 likes. Entonces, muchas gracias a ustedes y entonces sin más nada que decir, me despido, chao.